¡Suscríbete al canal! Me fui persiguiendo el sueño de mi cabeza Pero hoy me llama mi tierra con sus bellezas A ver ahí Mijotito, ¿usted qué quiere? ¿Chocolatito o tecito? Deme un tecito, es para bajar la merienda Ah, bueno, está bien, entonces tecito para los dos ¿Está? Uno para mí y uno para usted Tome, mijo Ahora sí, con ese tecito, para que usted se abrigue bien Porque con este chaparrón que está cayendo ¡Ay, como que va a ser fríocito esta noche! Sí, y con esos truenos que dan es miedo Ay, sí, mijo Oiga, ¿y usted hizo todas las tareas ya? Sí, ya hice todita ¿Y qué nomás le mandaron? Bueno, papi, hoy día es que me han rellenado de tareas Me mandaron matemáticas, lenguaje y ciencias naturales Y además, la profesora nos mandó una investigación Sobre el mosquito que transmite el dengue Ah, ¿y si hizo bien la investigación? Sí, sí hice bien Según la profesora, nos mandó a hacer eso por las épocas de lluvia Ah, pues está muy bien que la profesora le haya mandado eso Porque precisamente en esta época de lluvia Es donde se alborotan pues estos mosquitos y esas enfermedades No, papi Según mi investigación, los mosquitos no solo se alborotan en época de lluvia ¿Ah, sí? Los mosquitos se reproducen todo el año Mira tú, mijo Interesante Pero entonces yo no entiendo por qué es que las campañas contra el dengue Siempre las hacen en época de lluvia, mijo Es que en esa época es donde se reproducen más, pues ¿No ve que la familia tiene recipientes en los patios de su casa? Y los floreros de adorno que se llenan de agua Ya es donde crece el mosquito, pues Mmm, buena su respuesta, mijo Vea, yo que pensaba que el mosquito solo se reproducía en los parques o en los campos Pues ahora ya sabe que no, pues Sí, ya lo sé Se ve que usted ha hecho bien su tarea Lo felicito, mijo Y por eso, cómase un pancito Oye, papi ¿Y qué le pasa? ¿Por qué, mijo? Lo veo el pensativo Sí, mijo, tienes razón Lo que pasa es que ahorita me estaba acordando que doña Elsie Está organizando una minga de limpieza en el parque Precisamente para evitar que nos piquen esos mosquitos Pero mejor, pues, papi Sí, pero es que yo estaba pensando que en vez de empezar limpiando en el parque Deberíamos empezar aquí por la casa y así todos los vecinos en cada uno de sus hogares Pero dígaselo a ellos, capaz que ellos tampoco saben Tienes razón, mijo, mañana mismo se lo voy a decir Qué inteligente que es usted, mijo, qué orgullo que me da Bien, dicen por ahí, uno aprende de todos Y hoy me tocó aprender de usted Sí, pues Tómese rápido el tecito Porque si no se va a hacer tarde Y después se me queda currucadito Y llega tarde el colegio Eso ya no va a pasar Dejan bien limpio el parque Y eso sí, me tapan con arena esas zanjitas que han quedado con agua, ¿sí? Señora Elsie, señora Elsie ¿Y qué hacemos con todos los techos de basura? Porque ninguno tiene tapa Bueno, vamos a buscar unas tapas que le calcen Porque lo importante es que no le entre el agua de la lluvia Tiene toda la razón, señora Elsie ¿Qué pasa? Que no llega el fumigador Oiga, doña Elsie Dígame Voy a recoger toda la basura con los niños Qué gusto que me da ver a los niños cómo trabajan Cómo tienen limpio este parque Es un buen ejemplo para sus padres Ah, pero una cosa sí le voy a decir Oiga, que esos padres, estos niños Son bien inconscientes Hay un terreno baldío allá en la esquina Que está lleno de basura No pueden esperar que pase el carro Y otra cosa Sacan a las mascotas, los perros Hacer sus necesidades aquí en el parque Y no las recogen, ¿usted puede creer? Así es, Frickson Sí me he dado cuenta Es que hay que hablarle a esas personas Para que escarnienten Y otra cosita Me gustaría hablar con la vecindad A ver si también hacen limpieza dentro de su casa Dentro de la casa, Frickson Dentro de la casa no hay pozas ni zanjas A ver, ¿usted tiene patio? Claro que sí ¿Y qué tiene en su patio? En mi patio tengo unas plantitas Que están creciendo muy lindas con la lluvia Tengo unas botellas para recolectarlas Y venderlas al cachinero Ajá, piau, ahí está la clave Botella ¿Esas botellas están con tapas o sin tapas? Bueno, unas con tapas Otras se me han perdido las tapas, por Frickson Y las que están sin tapas ¿Qué pasa, pues, cuando llueve, ah? Se llenan de agua Ah, y si se llenan de agua Y esa agua permanece ahí nueve, doce días, ah ¿Después qué sucede? Huelen mal Huelen mal, no solo eso Sino que ahí se crían, pues, estas larvas de los mosquitos Y ahí está, pues, el mosquito que contagia el dengue Imagínese, ese mosquito le pica a usted La contagia Ese mosquito me pica a mí, me enferma Y así, piau, 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 enferma a todo mundo Dios mío, Frickson No había pensado en eso Mi casa Hey, doña Elsie, ¿pero dónde se va, pues? Ah, va a botar el agua Si es así, está muy bien ¿Qué le pasó a la señora Elsie? Ah, no, pues, que le estaba hablando sobre el dengue Algo que ustedes también tienen que escuchar Chicos Vengan por acá que les voy a convertir Y a todos ustedes, presten mucha atención A ver, niños y niñas Ustedes deben tener mucha limpieza en sus hogares Porque ahí, donde están las aguas estancadas Es donde se prolifera, pues, este mosquito que causa el dengue Si tienen alguna poza, limpienla Esta llanta tiene dueño Y seguramente es botijón Claro, si son las mismas llantas Pero ahora se las voy a dejar aquí ¡Eje, eje, eje! Daniela, ¿qué te pasa? ¿Qué creen que estás haciendo? Vengo a dejarte tu llanta que la dejaste botada en esa esquina Hace más de una semana y has sido incapaz de ir a recogerla Daniela, pero ese no es mi problema Si el carro de la basura no se la llevó, entonces ya no es mi culpa Es tu culpa, botijón Porque si estás viendo que el carro de la basura no se la llevó Quiere decir que tú debes cogerla y vendérsela a alguien que la necesite Daniela, por favor, tanto drama por una llanta Botijón, es que no es una simple llanta ¿Y entonces? Botijón, ¿acaso no te das cuenta que dejando esa llanta en la esquina Con las lluvias que hay ahora Esa llanta se llena de agua Se puede formar un criadero de mosquitos del dengue? Por favor, Daniela, no inventes Botijón, pero si no estoy inventando Es cierto Daniela, si fuera cierto Mi casa hace tiempo sería criadero de mosquitos Porque aparte de la llanta que tú me trajiste Mira, yo tengo dos llantas más Tengo tachos, tengo tarros Tranquilamente sería criadero de mosquitos ¿Y sabes qué, Daniela? Mírame No tengo dengue Además, yo todas las noches cierro muy bien las ventanas Para que no se meta un solo mosquito a picarnos Botijón, el mosquito del dengue también pica en el día ¿Qué? ¿De verdad, Daniela? Sí, y me parece muy mal y preocupante Que tengas esas llantas y recipientes llenos de agua No solamente te afecta a ti y a tu familia Sino a todo el barrio Daniela, por favor, no seas dramática Ya te he dicho que yo tiempo tengo esas llantas ahí Y nunca ha pasado nada Así que esas llantas se quedan ahí Hasta que venga el basurero y se las lleven Botijón, pero yo creo que no deberías hacerlo por ti Hazlo por tu hija Katherine Ya te estoy diciendo que no va a pasar nada Mi hija está bien protegida Hola, papi Hola, Daniela Hola Hola, hijita ¿Y esa llanta? ¿Quién fue la irresponsable que vino a dejar botada aquí la llanta? Ah, este... No, 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 hijita Lo que pasa es que alguien la dejó botada cerca de la casa de Daniela Y ella me la trajo para que la tenga Hasta que pase el basurero y se la lleve Ah, ya Porque solo un desadaptado pudo haber hecho eso Ahora guarda la llanta Porque aunque tú no lo creas Esa llanta puede ser un criadero mosquitos del dengue Eso me enseñaron allá en el colegio Muy bien, Katherine Me alegro que te hayan enseñado eso ¿Algún comentario, Botijón? Eh, que... Sí, sí, sí Que mi hija es bien inteligente Ahora recóge la llanta, papi Ya, 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 mamita Yo la recóge Permiso ¡Ay! Alison No puedo entender cómo Botijón puede ser tan irresponsable Créeme que me hizo enojar muchísimo Daniela ¿Pero acaso Botijón no sabe que esto del dengue Le puede perjudicar a él mismo? Yo creo que no Y ojalá haga algo Porque viniendo de Botijón lo dudo Sí, ojalá lo haga Porque en realidad estoy muy preocupada Imagínate que venga un mosquito del dengue Aquí a la casa Y le pique a mi Alejandrita Al fin Dios mío Terminé de limpiar el patio ¡Suegris! Señora Elsie Pensé que solamente se iba a dedicar A organizar la limpieza del parque ¡Qué bien que limpió su casa! Eso pensé, hija Pero en cuanto Frickson me dijo Que el dengue también se criaba en nuestras casas Vine corriendo a limpiar mi patio No se imaginan todo lo que encontré Le encontró Botellas abiertas llenas de agua de lluvia Y que ni se diga en las esquinas del patio Agua en posada Y de paso Los tachitos que yo cojo para regar las plantas También con agua de lluvia Señora Elsie Menos mal que decidió limpiar su patio Ahora lo único que falta es fumigar Por si acaso algún mosquito infectado de dengue Se haya metido aquí a la casa Sí, y pensar que es tan fácil prevenir esta enfermedad Lo que pasa es que a la gente no le gusta informarse Tienes razón, hijita Pero no es que solamente es eso Sino que a veces no informan correctamente Por ejemplo, yo No sabía que en las casas también se criaba el mosquito del dengue Y otra cosa muy importante Es que el mosquito del dengue no solamente está en la época invernal Es verdad ¿Saben qué? Hay mucha información que la gente debería saber Pero ya sé ¿Qué les parece si organizo una charla informativa para la gente del barrio? Venga, que esa idea es fenomenal Pero Daniela Déjame decirte que vas a tener que investigar muchísimo acerca del tema Pues es muy extenso Sí, pero yo tengo un amigo que sabe mucho acerca de eso Y él me puede dar la información Venga, si es así, entonces adelante Bueno, ¿saben qué? Yo me voy afuera afumigada Así que las dejo, niña Y me llevo una Vaya suegris Alison, ¿y mi sobrinita? Durmiendo en su recámara ¿Y le compraste el toldo? Claro que sí, Daniela Mira, aquí está Tú sabes que mujer precavida vale por dos Y yo cuido muchísimo de la salud de mi Alejandrita ¿Y qué estás esperando para ponérselo? Recuerda que el mosquito del dengue pica durante el día Es verdad Vamos, Daniela En mínimo, ese botijón se quedó estormido Y se olvidó que íbamos a jugar pelota con los muchachos del barrio Tienes razón, los fricsos Vamos a verlo Como siempre ¿Y esto? ¿Qué significa? ¿Y qué más va a ser? Pues basura Claro, es basura, pero está mal que Botijón tenga así el portal de su casa Mira tantas cosas aquí botadas Claro, me imagino que empezó con una botellita, luego que el tubito, luego la bandejita, luego una llantita Y así sucesivamente hasta que esto se ha convertido en un botadero Es verdad, don Freixo, pero uno no se da ni cuenta cuando van dando una basurita aquí, una basurita acá, otra basurita allá Y se va haciendo un desastre Pero ahora que salga de Botijón, ahí le llama la atención a usted, porque a nosotros ni bola nos para ¿Será? Sí, es verdad, porque Botijón con nosotros tiene un mal swing Ah, ya vamos a ver, lo voy a llamar Botijón 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 Mírenlo, ahí viene como sonoliento todavía ¿Qué pasa, muchacho? Hombre, Botijón, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa, Botijón? Estás como decaído, estás enfermo Parece que me duele la cabeza, me duele los brazos, las piernas, me duele todo, todo Y lo peor es que no he podido dormir con esta fiebre que tengo ¿En serio? Sí Hombre, ¿ya te fuiste al médico? No, todavía no ¿Y cómo así? Es que ya me tengo unas pastillas para el malestar seguro y se me pasa Lo que en este momento necesito es descansar Botijón, ¿te automedicaste es qué? ¿Ah? Eso está mal, tú no puedes tomar pastillas así por así Para eso están los centros de salud Y ahorita mismo te vamos a llevar para allá No, 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 Fritz, no es para tanto, seguro es un virus, nada más ¿A quién de ustedes no le ha dado una gripe en época de lluvia? A ver Sí, Botijón, ¿pero tú cómo sabes que es gripe? ¿Y si lo que tiene es dengue? ¡Claro! Eso puede ser, pues, ahí está clarito ¿No ves que tiene las llantas esas llenas de agua? Y ahí están los mosquitos, míralos ¡Míralos! Sí Ahí están que zumba el mosquito Ya, pues, que ustedes vinieron a criticar mi caso, ¿a qué? Yo mejor me voy a dejar de... A ver, 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 venga para acá Escúchame, yo Fritz, donde te estoy advirtiendo Vamos a un centro médico Claro, es por tu bien, Botijón No, ya me voy a dejar mi caso Vamos, tienen que ir con nosotros, tenemos que llevarte, vamos Ah, ya, está bien, está bien, me convencieron, pero... Vamos, que el centro de salud está aquí, cerquita Ya, nos van a dejar cerrados Ven, 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 por acá Acá, aquí a tres cuadras, no más tarde Ah, pero eso es para tanto, atrás no me estoy cayendo Espérate, espérate, ¿desde cuándo que esto está vacío? Espacito, espacito, Bosticón. Cuidado. Cuidado. Ahí, toma así. Bosticón, ¿te sientes muy mal? Ay, Fritz, esto es que me duele todo, todo, todo. Tranquilo, hay que esperar lo que diga la doctora. Claro, además yo he escuchado que la gran mayoría de las personas que tienen dengue se recuperan mucho más rápido si tomas la medicación que le receta el doctor. Bueno, Bosticón, mira, lo que ahora tú tienes que hacer es descansar. Y así poco a poco te vas a ir recuperando. Mientras esperamos el resultado de los exámenes, ¿puedes ver qué dice la doctora? Ajá. No puedo creer que Bosticón tenga este lugar tan sucio. Y esas llantas llenas de agua. Por eso te fui a buscar, tía Daniel. Mi papi no está porque se fue al centro de salud. Está un poco enfermo. Y además cuando salí acá al patio me encontré con esa llanta. Mira, hay bichitos. Esas son larvas de mosquitos, Katherine. Y lo más seguro es que cuando llegue Bosticón nos diga que tiene dengue. ¿Y ahora qué vamos a hacer, tía Daniel? Limpiar todo este lugar. Primero ayúdame a sacarle el agua a estas llantas que tienen agua en posada. ¿Sabes qué? Mira, mientras yo las limpio con un cepillo de detergente es donde busca todos los recipientes que tengan agua, como botellas o floreros. Katherine, ¿y esas botas? Ah, tía Daniel, esas son las botas de mi papi. Y seguro están llenas de agua. No puede ser. Botas y recipientes llenos de agua. Mosquitos volando por todas partes. Llantas con larvas. Somos las víctimas perfectas para el mosquito del dengue. Ay no, Katherine, vamos a limpiar. Apúrate, apúrate. Ay, me picó un mosquito, tía Daniel. ¡Ten cuidado, por favor! ¡Ten cuidado, por favor! ¡Ten cuidado, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tengo, doctora? Señor Zulia, usted tiene dengue. ¿Qué? Ay, no. Ahí está. Yo dije, botijón lo que tiene dengue. Mi swing no falla. Pero tranquilo. Usted se toma los medicamentos que le estoy recetando, pasa por farmacia y los retira. Gracias, doctora. ¿Y eso es todo? Así es. Pero claro, tiene que estar pendiente de los síntomas de alarma. Disculpe, doctora. ¿Y cuáles son esos síntomas de alarma? Dolor abdominal, frialdad de manos y pies, sudoración excesiva, palidez exagerada y hasta diferentes manifestaciones hemorrágicas. Si, pasados los días, usted no ve mejoría con la receta que le acabo de dar y presenta alguno de estos síntomas, entonces tiene que venir inmediatamente al centro de salud de emergencia. ¿Estás escuchando, botijón? No tienes que automedicarte porque con eso lo que hace es que se escondan los síntomas. ¿Y eso es lo que hace, botijón, doctora? ¿Automedicación? Sí, es verdad. Eso está muy mal. Pésimo, pésimo señor Zúñiga. Nadie tiene por qué automedicarse. Y ustedes también, muchísimo cuidado, porque si los llega a picar, el mosquito transmisor del dengue se van a enfermar. Doctora, no diga eso, que eso es un malo. Zúñiga. No se preocupe, que si todos toman las precauciones necesarias, a ninguno le va a picar el mosquito del dengue. Pero ¿saben qué? Aquí ustedes van a encontrar la dirección donde una señorita va a estar dando una charla muy informativa e instructiva para prevenir el dengue. Me parece muy bien que nos informemos, doctora. Así es. Oiga, si esta dirección es la cuadra de nuestra casa... ¿En serio? Vic, y dice que la charla la va a dar Daniela. Ella es nuestra vecina. Claro, son las que conocemos. Bueno, con muchísima más razón. Si ustedes ya la conocen, es imposible que se pierdan esta charla. Van a aprender muchísimo y sobre todo van a prevenir el dengue. Y con respecto a usted, señor Zúñiga, tiene que ir inmediatamente a limpiar su casa, porque estoy segura que de ahí salió ese mosquito transmisor del dengue. ¿De verdad? Así es. Ay, muchachos. Estoy matado. Ay, me déjela de pez y vamos, Rafa, a reclamar. Vamos, vamos, si la doctora supiera cómo es que usted tiene el portal de su casa. Ay, ya, ya, ya. Es saciado, Julián, es saciado, tranquilo. Uy, bueno, quedó todo limpio. Mira el patio, quedó como nuevo. Bueno, gracias, tía Daniela. Fue una gran ayuda. Ahora sí no va a venir ni un mosquito del dengue a picar. Así es. Katherine, ¿y tienes floreros dentro de la casa? No, tía Daniela, no tengo. Si es que llego a tener, ya sé que tengo que cambiarle el agua a diario. Así es. Has aprendido la lección. Buena, permiso, permiso. Este no es mi patio. Discúlpeme, confundí. Hija, ¿qué haces aquí? Papi, está en nuestra casa. Así es, Botijón. Es tu casa, la que antes estaba hecha un desastre. ¿Pero qué pasó? Nada, que tu hija Katherine y yo hemos limpiado el patio de tu casa que era un desastre y se estaba formando un criadero de mosquitos. Muchas gracias, Daniela. Muchísimas gracias. Permiso, mamita, que me siento mal. Papi, ¿qué te dijo el doctor? Ah, mejor entremos, mamita. Ahí adentro, conversamos bien, ¿ya? Bueno, papi, te voy a hacer un tecito para que descanse, ¿ya? Gracias, hijita. Bueno, chao, tío Daniela, cuídate. Chao, Daniela, chao. Daniela, muchísimas, pero muchísimas gracias porque a pesar de todo lo que te dije hace unos días, tú nos estás ayudando. No te preocupes, Botijón, no es nada. Pero cuéntame, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué tienes? Ay, Daniela, tengo dengue. ¿Qué? ¡Tienes dengue! Antes que nada, quisiera agradecerle a don Emilio por habernos prestado esta terraza para poder hacer esta charla que habla acerca de cómo combatir el dengue. Me parece una excelente iniciativa. Daniela, como estábamos hablando hace un momento, ¿cuántos tipos de dengue existen? Existen dos tipos de dengue. El dengue clásico y el dengue hemorrágico, que es el más grave. Pero estos mosquitos no se reproducen si todos tenemos... ¡La casa limpia! Depósitos de agua o tanques sin taparse. Y peor aguas estancadas. Muy bien, veo que todos estamos bien informados. Pero venga, Daniela, yo tengo una preguntita. Una vez que ya tengamos bien limpias nuestras casas, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, el siguiente paso es fumigar con bombas caseras. No es necesario invertir en fumigaciones profesionales o gastar grandes cantidades de dinero. Para combatir al mosquito del dengue, hay soluciones muy sencillas y está al alcance de todos. Además, podemos poner las mallas metálicas y en el caso de los bebés, debemos de cubrir bien las cunas con el toldo, porque el mosquito del dengue pica tanto de noche como de día. ¿Verdad que sí, Daniela? Así es. Este mosquito, el Aedes aegypti, es un mosquito que pica durante el día. Vive en el agua clara que parece limpia. ¿Por qué creen que es doméstico y habita en nuestras casas? Por eso debemos de tomar las debidas precauciones, no solamente con la limpieza. En el momento de presentar cualquiera de los síntomas del dengue, se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Ajá, o sea, que no hay que automedicarse. ¿Verdad, Botijón? Claro que sí, Frickson, tú tienes toda la razón. Es por eso que si alguno de ustedes siente los síntomas, como que le duele la cabeza, que tienen fiebre, que tienen náuseas, dolor en la espalda, dolor muscular, ¿saben qué? Lo primero que tienen que hacer es ir rapidito donde el médico. Él sabrá qué hacer. Así es, Botijón. Exacto. Van a estar enfermos de 5 a 7 días, pero tomando la medicación adecuada todo va a estar bajo control. ¿Se dan cuenta que es muy fácil combatir el dengue? ¡Claro! Todo es cuestión de ayudarnos manteniendo la limpieza y de esa manera también vamos a ayudar a todos en el barrio. ¡Claro! Esperen, 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 un ratito. ¿Y qué, qué, pues? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy seguro que este fue el mosquito que me picó, pero ahora te tengo en mis manos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos de cuenta! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero hoy me llama mi tierra con sus bellezas y a la distancia lo tengo claro.